Yo creo que mi papá, porque esa misma noche, cuando nació el sueño, de 10 años, le dije a mi papá que quería ser astronauta. Y él en forma inmediata, se me decidió irnos a acostar, me llevó a la cocina y empezó a decirme por qué quería ser astronauta. O sea, me hizo justificar el sueño. Creo que lo más importante que dijo esa noche es compartir la receta de cinco ingredientes. Me dijo, si quieres hacerlo, tienes que seguir esta receta a punto de la letra. Dijo, cinco ingredientes. Primero, define lo que quieres ser Pepe cuando sea grande. Segundo, reconoce qué tan lejos estás de esa meta. Tercero, haz un mapa, una ruta que te guíe durante la vida para llegar a esa meta. Cuarto, es la educación. No hay sustituto para una buena educación y la preparación. Y quinto, ese mismo esfuerzo que le pones en el campo, en las cosechas, en los campos agrícolas, ese mismo esfuerzo lo pones en tus libros, en tus estudios. Y ahí mezclas todo eso, dijo, y esa es la receta para triunfar en la vida. Y entonces, yo creo que eso fue lo más importante.